Yo soy un... Aller boy, kit. Aller boy, allá va la partida. Bueno, Sly contra Minikiro. Minikiro nunca ha perdido un dito de Shakes. Pues, parece que está bastante claro por ahora quién va a ganar. Veamos si Sly es capaz de hacerle frente. A lo mejor le puede pasar poderes a Minikiro de que se sucede con la granada. El Team se ha pasado. Solo tiene que pegarle un poco. Suchurrarle el oído, usa la granada. Sí. Había movido antes en la partida de Teams que lo ha hecho también, ha hecho la granada. La de Sly la ha hecho el propio Minikiro. Bueno, por ahora la ventaja para Minikiro. Muy bien, ahí Sly no pintando. Si tanto se hubiera comido ese Bunny si hubiera acabado con su vida. ¿Qué te parece este matchup? Me parece que es muy justo. Muy buenas las cuchillas ahí y al Bounce and Fish. Es un... Es un... It's very fair. Este matchup. Muy justo. Simplemente empiezas a abanicar al otro con tu Spive. ¡Oh! La de Sly. Ha sido la granada sin mirar. La de Sly. Sly, no voy a tirar la granada pero me voy a suicidar con el Bunny. Sly encontrando nuevas formas de suicidarse. Está bien, porque esto Winner 4 está nindo rápido. Sí, sí. Es mejor de Drem, ¿no? Sí. Estoy intentando baitearle diciendo que si cambio ganes a Dune. Por ahora el niño parece que quiere cambiar. Recordemos que estas veces que el niño cambia a un personaje que no sea muy serio, suele perder. Sí. A lo mejor es el Aldeano, ¿eh? El Aldeano es de kit. Sí, quiere venir el Aldeano. ¿Pikachu? ¿Pikachu no? ¿Bayoneta? No, ha sido el baiteo. ¿Baiteo? Baitea Maxi. Baiteado. El niño nos baiteó. Tres. Dos. Uno. Ya. F-throw a One Thing Fist. Un combo bastante arriesgado usar Shake contra Shake porque... Que lo pueda hacer el mismo. Es súper arriesgado. Te deja muy vulnerable. Fista. No. Por ahora vamos a ir a la cadena de Fires. F-deal de un par de morse de Google, ¿eh? Un pequeño tour por Dreamland. Sí, le está enseñando el pueblo, el planeta. Sí, le está enseñando lo que son las llanuras de Green's Green's. Este es Wispy Boots, que suele tirar viento y te jode los combos. Sí. O te limpiás el Little Man. O Clop. Ha intentado bailar ahí la cinta del Sly para tirarle el Bouncy Fist, pero no ha caído Sly. No ha caído esa treta. Muy buenas gracias. Ese es el Mase. Es el baile de los cisnes. Un poco una acción sincronizada. Ese Wipe no se lo lleva aún. La granada de Fly. Bueno, en realidad es de Monster UL, pero es la granada. Es la granada de Fly. Y es el meme. Se tira como un kamikaze hacia Monster UL. La he intentado imitar, pero no le ha funcionado. Muy buen fight. Drake no mata. Ojo, que le tiene una granada. Pero ahora está ahí. Está pensativo. Sí. Está bien que se lo piense porque hay momentos que tienes que pararte a reflexionar. Y en este matchup... Bueno, en este matchup tienes que reflexionar mucho, ¿no? Especialmente en este. ¿Qué quieres reflexionar? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué? ¿Impeado? No. No, no. Tienes que reflexionar cómo tiras tu siguiente fight. Bouncing Fist. ¿Vallado o Bouncing Fist? ¿Estás ligado? Sí. Como lo comentamos al principio del set, Monster UL le conocen muy bien este matchup. No ha perdido nunca. No ha perdido contra Riddle. No ha perdido contra Sly tampoco. Las veces que se han cruzado. Y no sé qué más valiente juegas hay en este país. Nos preguntan por el chat cómo vemos el matchup Sly-Lucario. Gana Sly. Gana Sly por Time Out. En ese matchup. Si no puedo hacer Time Out se lo pierde Calle. Muy lento según Sly-Fist después de... Exacto, muy lento. No, no estoy haciendo esta reacción. ¡Ojo! Uy, leí la pinta, pero no se lo pueden acceder. No lo he aprovechado. Bouncing se cogen los dos. Tech no mata. Tech no mata. Le empieza a castigar con cuchillas y otras cosas. Intenta quitarle el borde, pero... Se equivoca y hace un salto en la pared y le hace el... Da el... Suicida. What, what. Resting Pepperonis. Nos vemos en la Loser Bracket.